Bueno, buenas noches. Un placer estar acá en la cumbre acompañando a un amigo. Soy Sebastián Pérez, soy el responsable comercial de la firma Pampero para toda la Argentina. Y no, no, es una negociación muy especial para nosotros. Tiene un sentido doble, no solo por traer la marca a la cumbre, esta ciudad tan bella de Córdoba, de esta provincia tan linda, sino porque quien nos va a representar es una persona del equipo, de hace 20 años que forma parte de este equipo, es parte de la construcción de la marca Pampero. Está en el área comercial desarrollando para todo lo que es el NOA, la franquicia que es ERI. Y la verdad que para nosotros tiene un sentido muy especial, más allá de la apertura y que la gente pueda disfrutar de Pampero en la cumbre. Sebastián, las expectativas reales, en este momento por ahí difícil de país, son las mejores, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La marca se destaca por seguir apostando y seguir desarrollando en cada rincón de esta amplia Argentina y tan desafiante, pero es lo que nos gusta. Esta es la apertura número 16 en lo que va del año. Hicimos 20 el año pasado, ya estamos superando las 100 franquicias en lo que es en toda la Argentina. Entonces, para nosotros es un placer enorme y todavía nos quedan dos más por delante en las próximas semanas antes de llegar las fiestas. Así que todavía nos queda un lindo desafío para terminar el año y poder pasar ese número de las 100 franquicias en Argentina con la marca Pampero de forma exclusiva. Se va a tener usted una persona joven, pero seguramente con varios años de experiencia dentro de la empresa. Me gustaría que me cuente un poco la historia de la empresa, ¿no? No, yo la verdad que me sumé al equipo Pampero hace más de 20 años que estoy en el grupo Cardón, que es parte del dueño también de Pampero, Gabo Nazar, y hoy me toca estar del lado de Pampero, por lo cual para nosotros es un orgullo representar una marca centenaria, tan identificada con los argentinos y que la vivieron nuestros abuelos y que nació de la gente del trabajo, la gente que hizo fuerte a esta Argentina, tan pujante y bueno, representar una marca como Pampero y poder ofrecerle ahora este nuevo Pampero que no perdió su línea, su historia del uso intensivo y del trabajo y poder mostrar otras líneas y otras categorías para que la gente la pueda disfrutar. Realmente es un placer. ¿Puedo tener un poquito más, por favor, de este nuevo Pampero? Tal cual. Hoy Pampero cuenta con cinco líneas, más allá de la que nos identifica de forma histórica, que es la ropa de trabajo, incorporamos lo que es la línea aventura, la rural y lo que nosotros denominamos el urbano, que forma el Viste tu vida. Nosotros creemos que Pampero es eso, es Viste tu vida. Y la línea infantil, que bueno, acá en la cumbre próximamente seguramente va a tener. Hay algo, Bombachas de Campo y algunas alpagatas ya los chicos pueden ver, pero son las cinco líneas que componen hoy la marca y que hace que sea una marca que abarque todo el mercado. Bueno, felicitarlo nuevamente y gracias por apostar a una comunidad chica que seguramente la expectativa es vender en todo el Valle de Punita, ¿no? No, tal cual, tal cual. Eso es un poco la idea, la verdad que es una ciudad divina, con el entorno que tiene, el turismo que tiene y la idea es seguir desarrollando la marca o trasladarla a las ciudades vecinas y que puedan tomar a Pampero para uniformar a sus empleados, desde cualquiera sea el rubro, ya que es nuestro fuerte, nos destacamos en eso y a su vez que puedan venir a vestirse de forma cómoda y puedan ver toda la nueva propuesta que tienen. Me parece que el local le viene muy bien a la ciudad, es una esquina emblemática, conocida por todos y volverla a poner en valor para nosotros es muy importante. Gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes y gracias por acompañarnos en este momento. ¡Acompañemos!